Las 15 cualidades de una bruja de luz que resultan irresistibles. Hola, deseo que estés muy bien. Como ya te he compartido en otros videos, los brujos de luz vienen en muchas formas. Pueden ser personas que trabajen y que se identifiquen con un solo elemento, otros que trabajan con todos, otros que son guardianes del bosque, expertos en herbolaria, sanación. Ya te di las señales para distinguir a una bruja de fuego o de agua, de tierra o aire, o bien las señales que identifican a una bruja de luz. Pero gracias a la oportunidad que me ha regalado la vida de cruzar conocimientos y compartir con algunos de ellos en México y en el extranjero, es que puedo compartirte 15 cualidades que resalto de estas maravillosas personas que trabajan por la luz, que aman profundamente la vida y la naturaleza y que son tan necesarios para traer sabiduría, fuerza, sanación y magia que trabaje en favor del bien general. Aquí las 15 cualidades principales y tú ya me dirás si te identificas con estas. La primera es que es auténtica, auténtico, es quien es, sin máscaras ni poses. Esto va unido a que son muy originales, tienen su propio estilo, su propia manera de presentarse ante el mundo. La segunda es que entiende que todo tiene un propósito en esta vida, fluye y se adapta a los ritmos y procesos de la vida. Tres, aprecia la vida como nadie, disfruta cada momento, cada instante. Estar cerca de una bruja o brujo de luz es estar en el presente, es maravillarte con cada cosa que descubren, pues tienen a su niño interior muy despierto y aprecian una rama, una hoja, una piedrecilla, un insecto. Esa atención plena que siempre está con ellos los hace estar en él aquí y ahora, nada más. Cuatro, tiene una empatía muy desarrollada. Siente un llamado desde temprana edad para proteger a los más vulnerables. Tienen un gran sentido de la justicia y no dudan en actuar si es necesario. Son valientes y decididos. Cinco, siempre están aprendiendo, descubriendo, explorando, experimentando y creciendo. Siempre están en búsqueda de ser la mejor versión de ellos mismos. Seis, otra cualidad es su facilidad para ver el panorama completo. Son de mente muy abierta y ágil. Esto incluye su gran inteligencia, su gran capacidad de discernimiento y sentido común. Siete, otra cualidad es su sencillez. He conocido brujos y brujas con una solvencia económica impresionante. Sin embargo, no son materialistas. Los recursos que se han generado son circunstanciales, resultado de su trabajo, de sus conocimientos. Pero gran parte de eso lo destinan a obras, a iniciativas, a activismo, a fuentes de empleo. Pero todos los que he conocido hasta ahora son esencialmente muy sencillos, humildes. Tienen amplios conocimientos de todo y sin embargo, su palabra es sencilla, coloquial, nada rebuscada. Ocho, otra cualidad es que son grandes conversadores. Te puedes pasar horas con ellos porque son muy amenos. Tienen muchas experiencias, muchas anécdotas muy divertidas. Ellos disfrutan de compartir su sabiduría con quienes quieran escuchar y aprender. El egoísmo no está en sus venas. Para ellos, entre más personas alcancen todo su potencial, mucho mejor. Nueve. Y eso me lleva a otra cualidad. Y es su gran sentido del humor. Jacobo ríen. Cómo bromean. No temen incluso reírse de sí mismos. Son divertidos. Son de fácil sonrisa, de sonrisa muy franca, muy abierta, sonora, contagiosa. Es una gozada escucharles reír a carcajada. Diez. Independientemente de las creencias que tengan, que son muy variadas, son personas de mucha fe. Once. Necesitan muy poco para ser felices. Han aprendido a necesitar cada vez menos. Aprecian y agradecen constantemente lo que tienen. Doce. Están muy conectados a la naturaleza. Aman profundamente toda manifestación de vida natural. Es en la naturaleza en donde recargan sus energías. En donde hacen su magia. En donde suceden sus milagros. Trece. Son personas de muy noble corazón, personas paz, que siempre saben ponerse en los zapatos del otro, pero no les tiembla la mano si tienen que meter en orden a un ser de oscuridad o persona malvada que intente hacer daño a otros. Catorce. Son personas con mucho amor propio, mucha seguridad en sí mismas, lo que les hace muy atractivos, muy magnéticos. No pasan desapercibidos, aunque muchos de ellos a veces así lo quisieran. Pero no, se les detecta de inmediato. Quince. Termino con el número del mago para decir que la cualidad que más causa admiración es su compromiso para trabajar por y para la luz. Por eso, y más, resultan irresistibles su bondad, empatía, su autenticidad, su sencillez, su sabiduría, su propia energía, sus enormes capacidades psíquicas, la protección y guía que ofrecen, hacen que les quieras tener muy cerca. Dime si conoces a alguien así, si conoces brujitos o brujitas de luz, o si tú eres uno de ellos. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.